Y fíjense, del norte pasamos al BRAE. El presidente hace un anuncio con respecto a la erradicación de la hoja de coca. ¡Bum! La gente sale a protectar. ¿Qué tiene que ver el Congreso con esto? Mandan. Veamos. Y vamos a regresar a pichar y hacer el primer mitin, ¿no? El primer mitin en que todos los dirigentes, las organizaciones sociales y los Cotipas van a decirle a todos los pueblos del BRAE de por qué no debe haber un proceso de erradicación en el BRAE. En ese sentido, en el mismo modo, en Pichari, va a haber una movilización ya aquí en todas las áreas del distrito de Pichari. Igual en la tarde vamos a tener un segundo mitin, donde fue este paro. Y en horas de la noche hay trenarias por cada distrito a fin de analizar qué vamos a hacer ante un eventual o un posible proceso de erradicación. ¿Cómo nos defendemos como BRAE, no? Porque definitivamente, frente al anuncio del ministro del Interior, que he indicado que el mes de noviembre empieza el proceso de erradicación, es por Dios Ambo, ¿no? Dios Ambo dirá que está lejos, ¿no? Dios Ambo empieza con el llevo de embarcaderos, y más allá lo más. Más con la paz y está cerca de nosotros. Y creo que si hay esa intención de erradicar en el BRAE, o en parte del BRAE, si empezamos y dejamos en la parte sur, estoy seguro, compañeros, esto va a avanzar. Yo creo que estamos siguiendo una mesa de diálogo. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos nuestros hermanos agricultores del BRAE. Esta es la muestra del trabajo que se ha venido desarrollando y es la respuesta de nuestros hermanos campesinos. Más que, de repente, la posición dirigencial, es la conciencia del campesino bocalero que ve peligrado su interés económico, su sustento de vida, que es nuestra sagrada de hoja de cojo. Y por ende, ha dado esta respuesta para decirle al gobierno que estamos unidos y no vamos a tratar la erradicación de nuestra hoja de cojo en el BRAE, porque es nuestro único sustento económico. Primer, ¿cuál sería el mensaje para todos los agricultores de las demás cuencas y de acá desde el BRAE? Bueno, estamos en coordinación con las demás cuencas bocaleras. Va a haber un proceso de solidaridad entre las cuencas y es momento, yo creo, de una lucha muy continente a nivel nacional. Estamos, vamos a recibir las llamadas de solidaridad de cada uno de nuestros dirigentes de las demás cuencas bocaleras. Muchas gracias, vamos a nosotros rumbo a Pichari luego de haber participado en esta caravana precisamente que ha participado desde Pichari. A ver, esto de los cocaleros es una historia que se repite gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno. Y estos señores no es que cultiven coca porque son malos y son narcos, sino es el cultivo más entre comillas fácil que tienen y tienen además a alguien que se los compra in situ. Están los traqueteros que van, compran, acopian y estos señores lo llevan a las pozas de maceración. Y comienza todo el círculo vil del tráfico ilícito de las drogas. Los señores son agricultores de coca. Otra cosa es la pasta básica de cocaína, otra cosa es la cocaína. Para que haya pasta básica de cocaína tiene que haber un proceso químico y productivo, que seguramente se hace de manera artesanal en las pozas que ustedes ya conocen, o probablemente hay un súper laboratorio como ese que sale en la serie Narcos con Escobar y la gente de la época. Recordemos que ayer hemos visto cómo se ha descubierto un arsenal con armas largas, con walkie-talkie, con instalazas, con cosas bien graves. El hecho es que estos señores han salido a protestar. Y fíjense, la protesta ha sido pacífica, no han bloqueado carreteras, no han tirado piedras y se han puesto en zonas en donde le hacen daño a la gente. Por último, si van a protestar, que se proteste así. Ahora bien, es todo un tema esto de acá, porque los señores necesitan tener cultivos que sean más rentables que la coca, pero van a tener que trabajar más. Por dar un ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy pueril. Si tú quieres ganar lo mismo con hectáreas de papaya versus coca, tendrías que tener cinco hectáreas de papaya más. ¿Quién te las compra? ¿Cómo las trasladas? ¿Cómo las copias? ¿Quién te financia? ¿Dónde está Agrobanco? Agrobanco ha sido una experiencia horrible. Tendrían que entrar a la banca comercial. La banca comercial le va a prestar a estos señores. Son tenedores de tierra oficial, son poseedores. Me dejo entender, este es un problema socioeconómico. Socioeconómico. En el cual, vuelvan a pensar, señores, no tienen que ver nada los parlamentarios. ¡Gracias!